Detienen a presuntos narcomenudistas. Agentes de la Policía Municipal de Atlixco se encontraban haciendo recorrido de seguridad y vigilancia sobre la carretera San Pedro Benito Juárez, en la zona de Lomas de Ashocopan, perteneciente al municipio de Atlixco, cuando se percatan de dos sujetos con actitud inusual a bordo de una motocicleta marca itálica color azul sin placas de circulación, por lo que de inmediato les solicitan que se detengan, a lo que los masculinos toman una actitud evasiva y aceleran para pretender escapar. Por esta razón, los elementos de seguridad pública iniciaron una persecución, logrando detener la marcha de la motocicleta sobre la misma calle, específicamente en la esquina de la calle Ignacio Zaragoza, momento en el cual se realiza una inspección a su persona, encontrando entre las pertenencias del primer sujeto, quien fue identificado como Daniel, alias el Joker de 19 años de edad, un arma de fuego tipo revólver 357 con 5 cartuchos útiles y 20 envoltorios con una sustancia con las características de la droga conocida como cristal. De igual manera, se detuvo a su acompañante, identificado como Julio César, de 16 años de edad. Ambos fueron detenidos y trasladados a la comisaría municipal para realizar los trámites correspondientes y ser puestos a disposición de la autoridad competente por los delitos de portación de arma de fuego sin licencia y delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.